Hola, mi nombre es Kyle Brandon. Gracias por su asistencia y participación en este webinar. La ciudad está trabajando para lanzar programas de ayuda económica para varias poblaciones afectadas por la pandemia. La ciudad de Austin está organizado este seminario con nuestros socios Better Business Bureau, que es nuestro Administrador de Subvenciones y Texas Accountants and Lawyers for the Arts, que es nuestro Administrador de Asistencia Técnica. Además, tenemos La Peña, que es un campeón de la comunidad que realiza actividades de divulgación para el programa. Aquí es Texas Accountants and Lawyers for the Arts para iniciar el seminario web. Gracias, Kyle. Mi nombre es Adrián Reséndez, y yo soy un miembro de Texas Accountants and Lawyers for the Arts, conocido como TALA. Y antes de empezar con un resumen, quiero decirles un poco de estos fondos y también el resumen y introducir a los otros miembros del equipo para decirles un poco de cómo vamos a ayudar a ustedes para aplicar para estos fondos. Este fondo es de 3.5 millones de dólares que son disponibles para la ciudad de Austin del gobierno federal por parte del CARES Act. El Austin City Council y la ciudad de Austin en el Departamento Económica están trabajando juntos con el Austin Better Business Bureau y también TALA para distribuir estos fondos. Nuestro equipo en TALA trabaja mucho con creativos en Austin y también en el estado de Texas todos los días. Y nosotros sabemos mucho de la necesidad y es algo que estamos tratando de ayudar a nuestros socios y a la comunidad para revisar aplicaciones y ayudar a llenar las aplicaciones. Estamos listos para ayudar con este programa y estamos dando un resumen de lo que podemos hacer para ayudar a la comunidad creativa. Este seminario, vamos a repasar ciertas cosas del seminario. Aquí tenemos todo en línea sobre la subvención de ayuda para trabajadores creativos de Austin. A ver, no creo que tenemos a alguien ahorita, pero si tienen preguntas pueden hacerlo por el chat de este seminario. El seminario en línea comenzará en breves momentos. Otra vez, los participantes no tendrán el micrófono activado durante la presentación, pero las preguntas serán enviadas a través del chat en línea. Una grabación de esta presentación estará disponible en el sitio de web ATXrecovers.com. En español es A-T-X-R-E-C-O-V-E-R-S.com. Y va a ser disponible mañana para ver en ese sitio de web. Tenemos unos miembros de los campeones de comunidad que están sirviendo para ayudar. a la ciudad de Austin y al Austin Better Business Bureau y también TALA para informarle a la comunidad de este programa. Con eso, le voy a introducir y dejar un momento para que hable la representante del campeón de la comunidad para decirle un poco más de lo que ellos hacen. Mi nombre es Cintia Pérez. Yo trabajo aquí en la esquina de la calle Congress y la calle 3. Tenemos una galería que se llama La Peña. Estamos disponibles para ayudarles a ustedes a aplicar para esta oportunidad por $2,000 de fondos para trabajadores creativos para explicarles de nuevo cómo son y qué son los requisitos que se necesitan que completar para verificar que tienen 18 años de edad. Ya tienen arte del 2018 que pueden calificar en las áreas que se necesitan, que sea de renta, sea de problemas médicos o comida. Entonces, les vamos a explicar en detalles, Adrián, para explicarles qué es lo que se necesita para que TALA verifique, que califiquen. Se va a la aplicación al Better Business Bureau. Allí, en septiembre 14, les mandan a ustedes el cheque si califican para este programa. Gracias. Número de teléfono y tenemos un website y todo para ustedes, para ayudarles y hasta prestarles una computadora si necesitan. Gracias. Ok, moviendo a la agenda, durante este seminario de web, vamos a repasar estas partes. Primeramente, información general sobre el programa, los requisitos, gastos, cuáles son elegibles y no elegibles, proceso de la solicitud, criterio de evaluación, concesión, de subvenciones y preguntas. Ok, empezando otra vez, información general sobre el programa. 3.5 millones de dólares están disponibles para asistir a individuales, creativos y trabajadores en Austin. Aplicantes y trabajadores pueden solicitar hasta $2,000 dólares. Los que hayan recibido el Fondo de Ayuda de Emergencia para la Música de Austin califican para $1,000 dólares. Las solicitudes serán aceptadas desde el 17 al 28 de agosto de 2020, a las 5 sierra. Esto no es un programa para que los primeros que llegan van a ser servidos primeramente. No, todos se van a aplicar durante esas fechas y vamos a ir en un proceso para evaluar todas las aplicaciones desde el primer día hasta el último día. Hablando de trabajadores creativos, para el propósito de estos fondos, un trabajador creativo es definido como un individual que ahorita o que primeramente su trabajo está asesoradamente con cultura, arte, música, y estas disciplinas que están de aquí. Y estos se pueden escoger cuando ves la aplicación. Y, a ver, estas disciplinas incluyen para nada más decirlos todos, voy a repasar todos, animación, arquitectura, cerámica, comedia o improvisación, danza, coreografía, diseño de moda, películas, arte folclórico y tradicional, diseño de muebles, videojuegos, diseño gráfico, artes curativas, terapia de arte, herencia y preservación histórica, instalaciones de arte o arte pública, diseño de ollas, artes literarias, trabajo con metales, música, composición, industria de la música, medios de comunicación, tecnología, artes digitales, pintura, ilustración, actuación, teatro, fotografía, impresión, radio, escultura, artes textiles, fibra, producción de contenido web y carpintería. Ok, los requisitos. Vamos a hablar un poco de la información de los requisitos y que se hiciera a un individual no elegible para este programa. Estos requisitos, a ver, Tienes que tener dirección de domicilio verificada en un distrito del Consejo Municipal de Austin. Tienes que ser trabajador creativo activo por al menos los dos últimos años en Austin. Ejemplo, artistas que trabajan en el sector creativo, por ejemplo, músicos, actores, bailarines, esculturas, etcétera. Personal y trabajadores asociados que trabajan en organizaciones dentro del sector creativo, por ejemplo, curadores, diseñadores de sonido, técnicos de iluminación, etcétera. Y también tienes que tener 18 años o más desde o para la fecha de la solicitud. Solicitantes que no son o que no califican. Miembros de las juntas de organizaciones artísticas que no tienen otra actividad en el sector creativo. Trabajadores individuales del sector creativo que no han estado activos durante los últimos dos años. Personas menores de 18 años para la fecha de la solicitud. Empleados permanentes a tiempo completo de la ciudad de Austin. Miembros de cualquier comisión o junta de la ciudad de Austin. En fin, personas que residen fuera de los distritos del Consejo Municipal de Austin. Gastos. Los que son elegibles y no elegibles. Vamos a repasar lo que se definen debajo de esto. Gastos elegibles van a ser lo siguiente. Esta subvención compensa los gastos pagados entre el primero de marzo de 2020 y desde el principio cuando se empezó esta aplicación, el 17 de agosto de 2020. Incluyendo alquiler, hipoteca, alimentos y otras necesidades, gastos no recuperados por eventos cancelados, inventario o materiales para práctica artística, seguro, gastos médicos, equipo de protección personal, conocido como PPE y materiales para disinfección. Gastos que no son elegibles son costos incurridos antes del primero de marzo de 2020 o después del día de comienzo de la aplicación, el 17 de agosto de 2020. Otros no elegibles son gastos pagados por otras subvenciones o préstamos y no elegibles son pérdida de ingresos de eventos cancelados. El proceso de solicitud. Vamos a seguir con cómo es este proceso. Un individual solamente puede aplicar por una aplicación, solo una solicitud de subvención por persona individual. También, por favor, es importante responder a todas las preguntas de la solicitud, incluyendo información de contacto, información demográfica, disciplina industria artística, salarios, ganancias, efectos del coronavirus conocido como COVID-19. Debe incluirse la documentación requerida. Y hay secciones ahí, vas a ver, que necesitas incluir cierta documentación. Otra vez, esto es para $2,000 dólares y son para agostos entre el primero de marzo de 2020 y el 17 de agosto de 2020. Se va a necesitar dar una idea de por qué necesitas la ayuda, cuáles cosas como los ejemplos que ves ahí en este gráfico. Y no necesitas llenar todas estas. Por ejemplo, si estás aplicando por $2,000 dólares, puedes poner $1,000 dólares para alquiler, hipoteca, $500 para comida y $500 para seguro o gastos médicos, o el total de $2,000 dólares. No vas a tener que mandar documentos y recibos cuando aplicas, pero es posible que en el futuro vamos a requerir ciertas pruebas. Si ya recibiste los otros fondos de $1,000 dólares del otro programa basado para los músicos, estás elegible para otro $1,000 dólares de estos fondos. Y nada más necesitas probar ayuda o necesidad de $1,000 dólares. Documentación requerida. Vas a tener que cargar documentación de trabajador creativo que demuestre la participación activa en el sector creativo de Austin en los últimos dos años. Por ejemplo, currículo, biografía, discografía, portafolio, etc. Finalmente, vas a tener que verificar cierta información de la aplicación y esta sección de verificación va a necesitar comprobar ciertas cosas y decir que estas cosas son verdad. Uno es, usted no demandará a la ciudad de Austin, a la Austin Better Business Bureau, ni a la Texas Accountants and Lawyers for the Arts, TALA. También, usted ha experimentado dificultades económicas debido al coronavirus o COVID-19. Usted es ciudadano residente o residente permanente de los Estados Unidos. Este es un requisito ya que el programa está financiado con fondos federales. Y también, finalmente, información provista por usted es verdadera, correcta y en un caso de auditoría, se le exigía que provea documentación que valide sus afirmaciones en esta solicitud, como hablamos antes. Ok. Hablando de los criterios de evaluación y concesión de subvenciones, Tenemos cierta criterio porque es limitada lo que podemos, es 3.5 millones de dólares y es limitada. Por eso tenemos ciertos criterios que vamos, que el Austin Better Business Bureau va a usar para dar los fondos. La ciudad dio a Austin Business Bureau estos criterios para determinar quién está elegible. Cada aplicación va a ir por un proceso de evaluación que incluye criterios que son para la vulnerabilidad y también para la necesidad. Y 50% de los fondos se van a dar a aplicantes que tienen usando estos ejemplos de criterio para determinar quién tiene las calificaciones más altas. Los otros fondos, lo que es el 50% de más, se va a dar por una lotería de todos los aplicantes elegibles. Los individuales que están históricamente de ciertas comunidades, queremos que ellos son el enfoque para aplicar para esto. Incluyendo raza, origen étnico, vas a tener que poner sexo, identificación como un grupo, identificación como descapacitado, capacidad del solicitante de trabajar durante las órdenes de quedarse en casa, ganancia, ganancia, salario anual, promedio del solicitante, esos son del matriz de equidad, otra vez 50%. Los otros 50% de lotería va a ser después de asignarles una puntuación a todas las solicitudes que califican y que se asignen 50% de los fondos a los solicitantes con las mayores puntuaciones, se hará una lotería para los solicitantes restantes que califican. Ya sabemos que hay bastante demanda para esto y que se va a necesitar. Y la lotería es el proceso que la ciudad determinó para que todo se hace en la mejor manera para el público. El proceso de evaluación es las solicitudes serán evaluadas de acuerdo con los criterios objetivos en contra de una matriz de equidad. Después de asignarles una puntuación a todas las solicitudes, 50% de los fondos serán asignados a los solicitantes con las mayores puntuaciones. Se hará una lotería para los solicitantes restantes que califican, como repasamos. El Austin Better Business Bureau enviará los fondos directamente a los trabajadores creativos luego de la aprobación. Se recomienda a los trabajadores creativos que pertenecen a las comunidades históricamente marginadas a que soliciten, como hablamos antes. Calendario y metas de las subvenciones. El calendario. Estamos en promoción e información. Asista a un seminario como este en línea o vea una grabación. Después es preparación para solicitar el periodo de aceptación de solicitudes del 17 de agosto a las 10 de la mañana, pues ya estamos pasando eso, al 28 de agosto del 2020 a las 5 de la tarde. Confirmación por correo electrónico de recibo de la solicitud luego de enviarse. Debe de llegar, si pones su correo electrónico, debe de llegar confirmación. También sigue notificación de concesión o denegación en un periodo de 10 días laborales de la fecha de cierre. Finalmente, la entrega de los fondos asignados a los solicitantes a mediados de septiembre. Para repetir, y esto es lo más importante, empezamos, ya empezamos, empezó el 17 de agosto a las 10 de la mañana y sigue hasta el 28 de agosto 2020, 8 días de hoy, a las 5 de la tarde. Subvención de ayuda para trabajadores creativos de Austin, si necesitas asistencia con la solicitud, tenemos varias opciones para ustedes, otra vez en el sitio de web, ATXRECOVERS.com, es revisión preliminar de la solicitud, preguntas frecuentes, etc. Hay información de todo eso en ese sitio de web. Si necesitas marcar a alguien, hablar por teléfono al 512-558-9917. También puedes mandar un correo electrónico a creativeworkergrantatallarts.org Lo deletreo C-R-E-A-T-I-V-E-W-O-R-K-E-R-G-R-A-N-T-A-L-A-R-T-S.org Ok, ahora preguntas, no sé si tenemos a alguien que está asistiendo en vivo que tiene una pregunta. Si tienes una pregunta, por favor, usa el chat. Ok. Y tenemos al Austin Better Business Bureau, Ciudad de Austin, y también los campeones de la comunidad para tratar de responder a las preguntas. Sí, yo vi un mano, pero no sé si sabe usar el chat. Ok, tenemos una pregunta. Ok. 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 Respondiendo una pregunta, la biografía, ¿cuán larga puede ser? No hay un cierto, nada más hay que comprobar que estás haciendo o has hecho trabajo creativo en Austin desde dos años. Ok, Евaniel. Ok. 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 Siguió con otra pregunta. Permítanme un segundo. También cuando estás poniendo imágenes de su trabajo, no hay un cierto... Claro, necesitamos al mínimo uno, pero otra vez tienes que comprobar que has hecho ese trabajo para dos años. Claro, va a ser mucho más fácil si puedes poner algo de una fecha entre los dos años pasados. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. 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 Gracias.